Tú me encontraste a mí, Señor no te buscaba Tú me diste consuelo cuando yo en penas vagué Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba Sentí que la llenabas, sentí que la llenabas De tu santo poder Tú me encontraste a mí, Señor no te buscaba Y me diste consuelo cuando en penas vagué Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba Sentí que la llenabas, sentí que la llenabas De tu santo poder Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias a mi alma por la paz que me das Gracias por este cántico donde puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más Hacia un profundo abismo de los dos en agosto Solo me conducían mi diario caminar Más el Cristo triunfante se cruzó en mi camino Y cambio mi destino, Él cambió mi destino Por su senda de paz Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que me amas Gracias te da mi alma por la paz que me das Gracias por este cántico con que yo puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más Gracias te da mi alma por la paz